no vas a sentir esa soledad porque porque estás ocupada en algo entonces por eso te pregunto yo qué hiciste cuando los demás esta semana que salían temprano los demás estaban haciendo algo productivo darte un espacio eso te ha ayudado ha venido esta semana ok soy la misma alejandra de antes ya me recuperé y ya tuve una semana para pensar bien las cosas igual cambio en mí no yo te veo lo mismo sinceramente me fui a ecuador una semana y regreso y yo te veo lo mismo si no está peor y claro y porque tanto así sí porque pues sí la mona sabe vamos a parte de eso entonces la soledad siento yo que no es amiga de la soledad si vos estás sola y te encerrada y te encerra en tu soledad en tu soledad pero con usted eso no quiere decir irte una noche a vacilar por allá e irte a tomar irte a distraer supuestamente haciéndolo porque queremos olvidar todo eso no sé qué estoy haciendo aquí aquí en el salvador o aquí en el canal que le dijiste bola nadie le cuando ya dio esa palabra que íbamos allá para el río y que ella se iba a tirar de la cosa de lodo fuiste bola que replicaste y le dijiste que la negatividad de ella previamente estaba afectando a todos y que no dijera eso y ahora venimos ahora cuando todos quieran salir que están haciendo aquí que no está listo para 4k la alejandra la alejandra lo influyó a todos a la vez y está va a vender el traje de la vea porque porque la alejandra le va a ir alejandra pero chivo mire el gran portonazo tiene ocho metros de ancho ve mamá si no se sienten bien váyanse es que vaya si el 4k le está arruinando la vida si no se sienten bien vayan a buscar suerte allá afuera miren allá no es que a lo que me refiero yo la nadie le está diciendo vaya que iba a decir a nadie aquí hay muchas cosas buenas que no sé qué se sale se distrae bla 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 pero al final no te sentís lleno entonces qué están haciendo aquí no está diciendo que la vida están diciendo que aquí ya no se sienten cómodas como dijo chepe como dijo chepe un momento pasó y que hizo chepe largarse allá está trabajando con de las mujeres más que todo verá jenny 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 disculpame va vos estás hablando defendiendo lo que piensan así por vos por mí porque a veces me pasa pero yo por mi familia vaya ahora te pregunto yo chivo vos tenés tu familia de estados unidos y te dicen jenny te pago el viaje para este estado unidos te vas a ir entonces deja de estar llorando y hablando que vos ni siquiera te vas o no tenés nada que decir porque a vos te han puesto así en la mano la oportunidad de que te vayas y voy a decir que de aquí no te vas jugar te la puso yo misma te he preguntado a vos jenny vos te fuera para eeuu me decís yo no me voy el señor que tenía el señor que tenía de méxico no te llevaba con todo y la bicha y todo no viene porque decíamos que no ahora te pregunto jenny si ni siquiera san salvador va en carro vos te vas para eeuu si ni siquiera taco va por la bola exacto entonces lo que estoy diciendo que voy en este tema no tenéis nada que opinar porque la soledad tuya es diferente no es que el tema es diferente no estamos hablando de la familia que no está con nosotros vaya entonces alejandrita hasta me perdiste donde estaba con el vídeo pero me quiero ver quién estaba así los hilos que le salió que porque vos tenés tu familia aquí y no tu familia directa son tus hijas que las tenemos así te estás poniendo así te estás pintando dos pero tan tan así como que no corta la pena no es que lo que digo yo distracción distracción es decir la verdad es decir la verdad no vengas a pintar otras cosas aquí en la cámara es decir lo que decir fuera de cámara también no digas cosas de la cámara es decir lo que decir fuera de cámara también no digas cosas de la cámara es que mira aquí venís a decir ay si nos venimos a pintar bonitas en el trabajo pero fuera de trabajo que es lo que decir decir la verdad para mí es mejor trabajo porque porque yo he trabajado en el trabajo donde hay potencia salir por ciento afuera es cerrado antes lo criticaba pero ay tranquila pero ya no lo ha de ver aquí está bicha a voz tija también a decir a todos los que han quería participa le ha cortado las alas tijeras suena bien pero afuera hasta usted tal vez han hablan de estilo choco cuando se fue vamos a tener que hacer un cambio personal todos para afuera y gente nueva en la verdad porque todo según lo que está diciendo alejandra que todos aquí están inconforme y nadie está feliz nadie nadie alejandra vos que estás siendo tan sincera vaya todo lo dicen no todo lo dicen o si todo lo dice porque cuando vos empezaste a decir eso la diana la norma y todos y si tiene razón como quien dice todo aquí porque no crea si a mí me han dicho cuando están allá en la huerta lo habla de choco antes de irse también de todo lo que decía y que todos los apoyaban también lo que él decía no tanto de no todo fue pero más de uno es que no estamos hablando de las quejas que aquí lo dice el mejor trabajo que he tenido y la alejandra dice decir la verdad es y lo que decir cuando estamos en cámara entonces me refiero a esa infelicidad no hay conformidad y infelicidad no hay fidelidad sino infelicidad no hay conformidad de que no estás conforme que no están felices aquí fue o sea que es infelicidad existe la palabra infelicidad infelicidad de una infelicidad de otra vaya entonces piense que si de verdad me gustaría hacer eso que todo el que está inconforme que no está feliz el que habla y habla y habla y habla cuando están allá trabajando que dijera hasta aquí llego y que venga gente nueva gente gente que ya no está tan cómoda y que quizá gente que quiera progresar sino y eso es de gente sobre a quien quiera atrás y es que sigue definitivamente y y y y y por algo o alguien que falta algo no que no complementa la vida o algo que y alcanzar una justa o deseada felicidad podría ser puede ser pero es que inconforme de que de que es la cosa de que no se llama visión baja vaya alejandra eso es lo que tiene de dejar efectivamente la alejandra tiene infelicidad 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 que no son infelicidad quhearted es ni teniendo que yo todo que no cubre el dolor que tiene al otro lado como la escribieron y de casualidad papá no es militar y ha vivido en méxico y que no podía rezar quien el niño ya la maca de allá ya la llamada una fuerza de mi me regalo ahora mirad me está gastando el piso el piso aunque en la mañana